Cuando grabamos una locución de voz, debido a diferentes motivos, hay partes que se escuchan más altas y otras más bajas. Aparte, por mucho que intentamos grabarla en un espacio sin ruidos externos, el ruido eléctrico se hace presente en toda la pista, sobre todo en las partes en las que no se habla. Por eso hoy vamos a aprender a eliminar el ruido, nivelar la voz para que suene por igual en toda la pista de audio y mejorarla con ecualización. Paso número 1. Lo fundamental para que en una grabación de voz se pueda trabajar bien dependerá del proceso más importante, la propia grabación, ya que nos podemos ahorrar mucho trabajo e incluso darle un acabado más profesional. Pero claro, poca gente tiene estudio de grabación en su casa, una sala bien acondicionada, sin reverberación, insonorizada para que no entre el ruido externo de la calle, etc. Por lo que el único consejo que puedo darte es que lo grabes lo mejor posible. Evita los picos de señal y las señales demasiado bajas, los ruidos externos y que todo esté lo más silencioso posible, porque imagínate que un ladrido de perro se cuela por tu micrófono de condensador mientras estás hablando en ese momento. Creo que poco arreglo tiene eso. Así que, si hay que repetir una palabra o frase, se hace. Pero sin complicarte la vida demasiado. Paso número 2. Eliminar el ruido. Cuando grabamos con un equipo en concreto, dependiendo de la calidad y el dinero invertido en él, se generará un ruido eléctrico de los propios componentes. Evidentemente, contra más calidad de equipo, menos ruido. Y más calidad de grabación. Pero no te confundas, todo el equipo tiene que ser de calidad. Ya que si grabas con un micrófono barato de gama baja, en un equipo de gama alta, no esperes que el equipo vaya a hacer magia por ti. Todos los componentes que forman el proceso de grabación cuentan. Pero gracias a que hoy en día hay equipos y micrófonos económicos de buena calidad, aunque no tengamos un estudio profesional, podemos hacer una grabación bastante buena. Bien, aquí tenemos ya nuestra pista de voz. El proceso de eliminar el ruido es fácil. Las partes de la señal en las que no hay locución de voz es el ruido. Con la herramienta de selección de tiempo activada, pulsamos encima de nuestra pista y recogemos una pequeña parte. Ahora, nos dirigimos a efectos, reducción de ruido, capturar impresión de ruido. Se hizo la magia. Ahora seleccionamos toda la pista pulsando en edición, seleccionar, seleccionar todo. Seguidamente, vamos a efectos, reducción de ruido, reducción de ruido, proceso. Dejamos los parámetros automáticos como están y le damos a aplicar. Ya tenemos nuestra señal sin ruido. Paso número 3. Nivelar el volumen de voz. Para hacer que el audio grabado suene al mismo nivel, hacemos lo siguiente. Seleccionamos toda la pista pulsando en edición, seleccionar, seleccionar todo. Nos dirigimos a efectos, amplitud y compresión, nivelador de volumen de voz. En la ventana, seleccionamos el preset, suave y lo aplicamos. Ya tenemos nuestra señal nivelada. Si quisiéramos bajar o subirla, una vez tenemos la pista seleccionada por completo, usamos el ajuste de volumen que tenemos. Si no te aparece esta herramienta, debes dirigirte a pista, mostrar, hood. Paso número 4. Ecualizar la voz. Vamos a hacer una limpieza de frecuencias y que esa voz suene lo más clara y nítida posible. Nos dirigimos a efectos, filtros y EC, ecualizador paramétrico. Aplicamos el preset, paso alto genérico. Ahora, apartamos un poco la ventana y seleccionamos un trozo de voz de nuestra pista. Volviendo a la ventana, usamos el botón de play y apagamos y encendemos el ecualizador para ir escuchando los cambios. Esto es una prueba de grabación de voz. Esto es una prueba de grabación de voz. Se puede notar que hemos quitado graves y se escucha la voz más clara. Ahora, vamos a darle el último toque, el brillo. Activamos la casilla de número 5, la seleccionamos en el ecualizador y la movemos entre las frecuencias de 3.500 a 8.000 Hz aproximadamente. Esto es una prueba de grabación de voz. 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 Pero ahora debes ser tú quien decida dónde la escuchas más brillante y te gusta más, porque cada persona tiene una voz y un gusto personal. Puedes ir moviéndote por alrededor hasta dar con el resultado adecuado, pero no lo subas demasiado. Ahora, pulsamos el botón de apagar y encender el ecualizador para ver la diferencia final. Esto es una prueba de grabación de voz. Esto es una prueba de grabación de voz. Esto es una prueba de grabación de voz. Ya tenemos nuestra pista de voz sin ruido, nivelada y ecualizada. Recuerda, el objetivo es que el mensaje sea entendido por el oyente. Y aunque pongas música de fondo a un nivel bajo, debería entenderse lo suficiente. Como siempre digo, todo es cuestión de gustos.